Ya, veamos, a ver Este párrafo sí, ya estaría como parte de los ejercicios Dice, la débil razón de la mujer no participa de esas ventajas Ni de inconvenientes, padece de miopía intelectual Que por una especie de intuición le permite ver De un modo penetrante El horizonte es muy pequeño y se le escapan las lejales Entonces aquí voy a crear cuatro opciones Voy a crear primero la respuesta correcta Y después para generar un ejercicio correcto Porque normalmente nunca se está en los extremos Siempre se pone por la mitad Porque así nos dicen las reglas Pero por didáctica voy a iniciar creando la correcta Me dice esto La mujer Gracias por ver el video La segunda se va a parecer mucho, pero voy a cambiar esto, ¿no? Las cosas lejanas, pero no es igual a las cosas próximas. Voy a cambiar la contradicción. Después voy a crear una respuesta ilógica. Digo, las mujeres no pueden ver ni las cosas lejanas. Las mujeres y los hombres, la misma capacidad. Y esta de aquí. Listo. Ejercicio correcto. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hice? Antes de meterse a copiar, pregunte. Dicen que las próximas y lejanas es una contradicción. La palabra próximo significa lo más cercano. ¿Qué más? ¿Qué más no entienden? Todo está entendido. Ahí, con este ejercicio fue más fácil. Copien. Dígame. Dígame. ¿Solo tenemos que copiar de la débil razón o el anterior también? No, el otro, no. El otro solo fue para entendernos. Bien, señor. Verá que puede copiar de mi pantalla o puede copiar del párrafo que tiene en el libro, ¿no? Lo que sea más rápido. Pondrá número de taller. Creo que vamos con el taller número 3. ¿Cuatro, Listo? Cuatro, Listo. Cuatro, allá. Cuatro. La próxima semana les tomo control de lectura, ¿no? En el control de lectura va a estar todo el ensayo sobre el amor. Todo el ensayo sobre el amor. La mitad creo que del ensayo sobre las mujeres. Aunque el ensayo sobre las mujeres es bastante corto. La mitad creo que del ensayo sobre el 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 Gracias. 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 Listo. Yo creo que podemos continuar. Vamos a hacer una, una más. Lady, lea, por favor. En las circunstancias difíciles. ¿Qué página dice? 58. En las circunstancias difíciles. No hay que desdeñar la costumbre de recurrir. Como en otros tiempos, los germanos al consejo de las mujeres. Porque tienen una manera de concebir las cosas diferente de la nuestra. Van derechos al fin por camino más corto. Porque en general sus miradas se detienen en lo que está a su mano. Por el contrario, nuestro mirada pasa sin fijarse por encima de las cosas que nos meten por los ojos. Y busca mucho más allá. Necesitamos que se nos traiga una manera de ver más sencilla y más rápido. Se añade a eso que las mujeres tienen positivamente un juicio más aplomado. Y no ven en las cosas nada más que lo que hay en ellas en realidad. Lo que pasa es que nosotros, por influjo de nuestras pasiones excitadas, amplificamos los objetos y no fingimos quimeras. Las mismas aptitudes nativas explican la misericordia, la humanidad, la simpatía que las mujeres manifiestan por los desgraciados. Pero son inferiores a los hombres en todo lo que atañe a la equidad, a la rectitud y a la probidad escrupulosa. A causa de lo débil de su razón, todo lo que es presente, visible e inmediato. Ejercen ellas un imperio contra el cual no pueden prevalecer las atracciones, las máximas establecidas, las resoluciones energéticas, ni ninguna consideración de lo pasado a lo venidero, de lo dejando al ausente. Tienen las primeras y principales cualidades de la virtud, pero les faltan las secundarias y accesorias. Por eso la injusticia es el defecto capital de las naturalezas femeninas. Eso proviene de sus escasos buen sentido y reflexión que hemos señalado. Y lo que agrava aún más este defecto es que al negarles fuerza, la naturaleza les ha dado como patrimonio la austucia para proteger su debilidad. Y de ahí su falacia habitual y su invencible tendencia al embuste. El león tiene dientes y garros, el elefante y el jabalí con millos de defensa. Cuernos, el toro y la cepilla tiene su tinte con entubiar el agua en torno suyo. La naturaleza no ha dado a la mujer más que el disimulo para defender y protegerse. Esta facultad suple a la fuerza que el hombre tome del vigor de sus miembros y de su razón. Tenaz, ¿no? Recuerden que esto se hizo posterior al romanticismo, ¿no? El tiempo del romanticismo es un tiempo donde el caballero, el conde y la nobleza y los matrimonios recién se comenzaban a desligar de la idea de la dote y de todo este asunto de la conveniencia para casarse. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como el romanticismo sí fue un periodo muy sentimental, ¿sí? Pero ese muy sentimental, miren cómo diferencia al hombre de la mujer. ¿Sí? A ver, ¿cuál aprovechamos? Ley de usted que leyó, dígame. ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Podría ser el que dice que las mujeres tienen su fuerza? O sea, desde lo que dice que eso proviene de sus escasos. De sus escasos buen sentido. Bueno, cojamos por ahí, si hay por dónde dar. A ver, Mayuri, por favor, dícteme desde... Eso proviene de por eso la injusticia es el defecto hasta tendencia al embuste. Dícteme, por favor. Por eso la injusticia es el defecto hasta tendencia al embuste. Dícteme, por favor. ¿Qué página es eso? El 58 al final. Por eso la injusticia me dijo, ¿verdad? Sí. ¿Hasta dónde me dijo, Lice? Perdón. Tendencia al embuste. ¿Ya le dictó? Sí. ¿Ya le dictó? Por eso la injusticia es el defecto capital de la naturaleza femenina. Punto. Punto. Seguido. Femenina, Suiza. Punto. Seguido. Punto. Femenina, Suiza. Ese proviene de sus escasos buen sentido y reflexión que hemos señalado. ¿Qué es el defecto? En el caso. Quédate. En el caso. Refección que he señalado. Que hemos señalado. Ya. Que hemos señalado. ¿Ya? Punto. Vivo. Y lo que graba aún más este defecto. Está ahí. Sí. Ya. Sí. Coma es el Coma es que al negarles Fuerza a la naturaleza Coma Les ha dado como patrimonio La astucia Coma Para proteger su debilidad Y de su falacia Y de ahí su falacia Habitual Y su invencible tendencia Al embuste Punto Él dice Después de su debilidad Punto y coma No, no, no tengo yo en el teclado Punto y coma No se preocupe Ya Yo tengo ahí el El archivo, ya tengo el párrafo Ya Aquí La astucia La fuerza física La fuerza física Y la Y la fuerza intelectual Que sería Que se da Dentro de la mujer Sería la contradicción Que yo voy a crear Entonces, así mismo Creo La respuesta correcta Y la fuerza física Y la fuerza física También me veux a crear Gracias. 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 Listo. Entonces la cuarta es la ilógica, en este caso, la primera respuesta correcta la metí ahorita entre las veces. Dice, la mujer recibe fuerza física para tapar su poca astucia. El libro dice lo contrario. Recibe bastante astucia para tapar su fuerza física. Eso es lo que dice el libro. Lo único que estoy haciendo es cambiar la contradicción solo para crear una opción dentro de las respuestas. La segunda, lo que debería ser real. Tanto y el hombre y la mujer son igual de astutos y fuertes, por lo cual ahí no debería existir contradicción. ¿Sí? La mujer recibe como actitud la astucia para tapar su debilidad física. Esto es lo que dice el libro. Sí, la C sería la correcta. El hombre recibe como actitud la fuerza para tapar su poca astucia. Esto no lo dice el libro. Yo solo lo que hice es cambiar la respuesta a uno por el y le puse, le cambié el hombre por la mujer y se acabó el asunto. Desde el punto de vista del tema es ilógico porque a la final nosotros hemos recibido más fuerza en algunas formas que la mujer. ¿Sí? Listo. Ahí se entiende. ¿Cree usted que pueda crear tres solito? Solitas. ¿Sí? Más o menos. Más o menos, dice Dani. No, yo ya no les puedo ayudar más. Ahorita ya son dos y siete. Sí. Usted copia esta y crea tres más en la casa. ¿Sí? Y ya les he ayudado y les he explicado. ¿Sí? Avance, por favor. Para poder avanzar necesito que usted lea y haga las contradicciones con todo el ensayo sobre la mujer. El ensayo sobre la mujer se acaba en la página 70. Es chiquitito. Son creo que cuatro, cinco, seis páginas más. ¿Sí? Y yo les tomaré los dos ensayos en la prueba del control de lectura. Tanto el pensamiento sobre el amor que sobre el pensamiento de Schopenhauer sobre la mujer. ¿Sí? Listo. Muestro la segunda opción y con eso acabamos la clase. Entonces, Marjorie, Luis y Scarlett, por favor, preparen la exposición para la próxima semana. Y en este caso, como lo dije ayer, la próxima semana trabajamos sobre las dos exposiciones. Y ese resumen y esa de esas dos exposiciones va a ser parte de la actividad de la próxima semana. ¿Sí? Recuerden que tenemos una actividad retórica más y nos faltaría ver la forma de ver la película, en este caso, El Mundo de Sofía. Ya vamos a ver si es que la podemos conseguir un poco más. Tengo yo la película, pero está en baja fidelidad. Entonces, voy a ver si es que consigo la parte más estable. Y obviamente, solo esa parte más estable para entender un poco esta película que relaciona la literatura con la filosofía. ¿Le hice otra pregunta? Dígame. ¿Dónde dice la débil razón? ¿La E es una opción o le puso mal? No, esa se me fue. Esa es de la anterior. Ya le hice. Esa ni le tomen en cuenta. Ya. Recuerden que lo que estaban copiando es este ejercicio de acá, ¿no? . . . . . . . . Gracias. 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 Ya listo, chicos. Ya son dos y quince. Listo. Entonces, con esas actividades y con esas indicaciones, nos vemos el próximo miércoles. Cualquier cosa, ya saben dónde ubicarme y cómo ubicarme, ¿no? Listo.